Hola amigos, te doy una vez más la bienvenida a mi canal. Con lo que ha estado sucediendo últimamente en diferentes países, sobre todo en América Latina y en Cataluña, en España, en Chile, en Ecuador, en Argentina y recientemente en Bolivia, he visto muchísimas personas discutiendo. Familias, amigos, conocidos, incluso hasta parejas. Y he visto también tristemente cómo amigos se han roto la amistad, cómo familias han tenido problemas en la familia, e incluso parejas que se ha deteriorado o se ha terminado tristemente su relación. Yo he sido víctima de gente que quiero hoy, que aprecio mucho y que me han bloqueado. Y yo, bueno, hace tiempo que pasé de bloquear a las personas por temas políticos, pero en otro momento he bloqueado también a alguien por no tener las mismas ideas. Y esto comienza a ser muy triste. Comienza a ser triste cuando el debate deja de ser un debate para hacer una discusión. Cuando dejamos de entender a la otra persona y la otra persona nos deja entender a nosotros. ¿Y cuándo comienza a suceder esto? Cuando nos creemos dueños de la única verdad. Cuando pensamos que nosotros vemos la prensa correcta, que nosotros nos reunimos con las personas correctas, que leemos el libro correcto, que vemos la televisión correcta, y que la otra persona hace todo lo contrario. Se reúne con las personas incorrectas, ve la televisión incorrecta, lee el libro incorrecto y todo lo que consume es lo incorrecto. Y solo lo nuestro y solo lo que nosotros vemos y lo que nosotros consumimos es lo que está bien y lo otro está totalmente mal. Allí es cuando comienza, es el inicio de todos los problemas. No, porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Es probable que mucho de lo que tú consumas tenga razón y tenga un poco más de razón que el otro. Y habrá algún momento en que lo que consuma la otra persona también tenga la razón. No por ser de izquierdas o de derechas o de extremas izquierdas o de extremas derechas o de centro, eres mejor o peor persona. Para nada. Cada persona es el resultado, como he dicho en otros vídeos, de un sinfín de vivencias, de un sinfín de experiencias acumuladas en su vida, de libros leídos, de programas de televisión vistos, de noticias consumidas, a diferencia de las que has visto otra persona o de las que ha consumido otra persona o de las experiencias de otra persona. El resultado de lo que eres hoy o de lo que es la otra persona son las experiencias que ha vivido. No puedes pensar o no puedes querer que piense como tú una persona que sus experiencias son diferentes. No puedes buscarla porque tú no has estado en su piel. Tú puedes haber oído que en algún lugar el color era azul, pero tal vez cuando esa persona estuvo en ese lugar el color era verde. Por lo tanto no puedes obligar a esa persona que piense que era azul porque esa persona en ese momento lo vio verde. Tú en tu momento, si estuviste allí o si alguien te lo contó, te dijo que era azul. Pero ella lo ha visto verde y ahí es donde tienes que respetarlo. No tienes una manera de medir si es verdad o es mentira. Lo más que puedes hacer es contrastar todos tus datos, todo lo que estás diciendo en el debate, que sea sincero y real para que la discusión vaya hacia un puerto seguro. Cuando la familia empieza a culpar a otro de falta de respeto, si no ha habido falta de respeto y ya tú te la imaginas, o cuando tú empiezas a acusar a la otra persona de falta de respeto y la ha habido o no, ya comienzan los problemas. Lo normal es que conversemos, tenemos nuestra opinión y después sigamos para adelante tan tranquilos como siempre. Yo personalmente, por ejemplo, tengo un amigo con el cual normalmente viajo hacia el trabajo y tenemos diferencias políticas marcadas en cuanto a las ideas sobre nuestro país, sobre su sistema y sobre otras cuestiones más o menos que van por ahí. Y hemos tenido discusiones o debates sobre el tema, pero siempre hemos terminado bien. Porque yo entiendo que muchos de sus argumentos son válidos y que están basados en experiencias reales. Y él entiende que mis argumentos son válidos y están basados en experiencias reales. Yo no creo que él piense que yo trato de tapar o de idealizar a nadie. Igual como pienso yo que él no trata de idealizar o tapar a nadie. Sencillamente tiene su opinión y yo la mía. Si aprendes a respetar eso, nuestro mundo va a estar mejor. Recuerda que esto es tan simple como Juego de Tronos, la popular serie, en el cual hay personas que están jugando que ni nos enteramos quiénes son por tener el poder. Y su poder se basa en dominarnos, en que discutamos por ellos ciegamente sin pensar en nada más. Y al final, nuestra discusión solo nos mantiene entretenidos para que nos quiten libertades sociales, para que quiten mejoras en nuestras vidas y en nuestra calidad de vida. Y somos nosotros mismos quienes nos lo estamos cargando. Por perder el tiempo discutiendo, a veces sin argumentos, por idealizar a alguien. Así que piensa si vale la pena que tus ideales, por una persona que no conoces, rompas con un familiar o amigos que sí conoces. Que cuando estés enfermo, te va a tender la mano. Que cuando estés mal, te va a ayudar. Que cuando te sientas fatal o tengas algún problema, te va a aconsejar. Entonces, respetemos, no idealicemos, no discriminemos, no creamos que nuestra verdad es única. No separemos a las personas. Más bien, juntemos sobre ideas comunes. Que son la idea de tener un mundo mejor. Hasta aquí el video de hoy. Era una pequeña reflexión. Espero que cuando vayas a debatir, pienses en lo que está pensando la otra persona. Y en todo lo que ha vivido. Y te lo trates de imaginar. Y verás que tal vez la discusión, vaya a un mejor puerto. Nos vemos en un próximo video. Chao.